Pero si nos vamos a los números que realmente se manejan en diferentes organizaciones, son más de 2 millones de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral. Es ilógico andar pensando en abrir nuevos centros de votación y no abocarse a la inscripción de los nuevos jóvenes y de los ciudadanos para que se puedan inscribir en el registro electoral. Viene un proceso electoral presidencial en 2024, vienen procesos electorales regionales y parlamentarios en el 25, y es indispensable que más de los más de 2 millones de jóvenes se tengan que inscribir en el registro electoral. A los nuevos rectores, rectores Moroso, rector Quintero, rector Agil, rector Delfino y rector Aime, es momento de ponerse a trabajar y de no perder más el tiempo.